Como dice la Sagrada Escritura, Dios plantó un jardín en Edén. Después, Dios bajó a aquel jardín, cogió arcilla, la mezcló con agua y con ella modeló a Adán. Después, Dios hizo que Adán entrara en un sueño profundo. Mientras dormía, Dios le arrancó una costilla y con aquella costilla Dios forjó a Eva, su esposa, y les dijo, ambos, vivid en este jardín, disfrutad de él, pero observad un mandamiento, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. El relato del jardín del Edén es un relato metafórico. Nos cuenta el mundo fraterno y armónico que Dios diseñó para la humanidad entera. En aquel jardín, Dios dispuso a Adán. El término Adán no identifica a un individuo. Es un símbolo de la humanidad entera contemplada bajo la óptica masculina. Después, Dios colocó allí a Eva. El término Eva tampoco alude a una persona. Es una metáfora de la humanidad entera contemplada bajo el aspecto femenino. Y en aquel jardín armónico vivía la humanidad. Dios quería que así fuera, que el hombre viviera en un mundo feliz. Pero siempre observando un precepto, no comer del árbol colocado en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!